La campana, empiezan las emociones, pantalón blanco y rojo, huracán para Carolina Ferrari, negro y dorado para Florencia López. Es la favorita de la pelea, pero se va a la derecha de Ferrari, sorprendiendo a propios extraños, la primera mano, bien firme, de la porteña y atención porque están tambaleando las casas de apuestas, llegó Ferrari, encontrando la ventana bien rápido. Vemos cómo se reposiciona el primer mal paso como profesionales, Florencia López. Hace mucho que no veía un inicio de combate femenino con este vértigo. Levanten las dos la cabeza. Fuera de micrófono, Silvana, que es una boxera muy fuerte Ferrari, quizá desordenada, pero bien entrenada, de golpe contundente, ahí va otra vez con la derecha, llegaba sobre López, que se vio sorprendida con la primera mano. Intenta acomodarse ahora López en el combate. Quiere soltar el 1-2, no llega López. Repiqueteando Ferrari. Que suele pasar de 0 a 100, por eso está en esa postura, para explotar de la nada, no elabora tanto. Anímicamente esto a Ferrari, le viene muy bien comenzar la pelea de esta manera, confiando en su mano, en su fortaleza, en su trabajo, en el día a día, en el gimnasio. Frente a una favorita, campeona del mundo, juvenil, en Estambul, en el boxeo materno. Campana. Luciano, usted dirá, segundo round. Rápido, Rincón. Me entusiasma la pelea, ¿no? Sí, lo dijimos en la previa. Veremos si se puede acomodar López. Pero a veces las rivales más difíciles son estas, como Ferrari, desordenada, sin un libreto claro. Y sobre todo si está bien preparada físicamente. Eso siempre. Llegando otra vez con la derecha, Ferrari, están contando el tiempo al Jazz de López para trabajar por encima de él. No se suelta todavía la vispa. Saca pocos golpes. ¡Stop! Ustedes dos. Cabeza arriba a las dos, ¿sí? La única derrota de Ferrari fue ante Quintanilla, pero fue decisión técnica justamente por un choque de cabezas. En el desorden ocurre esta incidencia. De hecho, contra Romina Sosa en aquel empate en Mar del Plata también ocurrió. Está muy rápida también para desplazarse Ferrari. Tocando con la izquierda tenuemente López. Uno, dos, de la vispa. Cierra después con la izquierda. Esperando el momento Ferrari. No cuenta con la técnica para tomar la iniciativa. Pero otra vez la derecha llega a plena y a fondo. No tiene la plasticidad de López. No es virtuosa. Ni vistosa quizás. Lleva con la derecha López ante la remetida de Ferrari que prácticamente avanzó corriendo con los envíos. Tocando abajo la dispa. Quiere cruzar Ferrari cuando suena la campana. Pasó el segundo round. En la esquina de Ferrari. Tercera vuelta, Luciano. Tercer round. La ruta es larga. Vamos a 10. Pero qué arranque de pelea. Jab, jab de López. Atención que otra vez llegó con la derecha. Cruzada Ferrari. Tiene que estar atenta López. Porque esa mano ha llegado y seguido. No solamente atenta. Necesita creatividad para salir de este asedio. De esta situación incómoda. Y la primera vez seguramente en su campaña. Sí, el récord es joven. No sé si usted lo tiene a mano, el de López. Sí. 5-0-0. Debutó frente a María Cuello. Todas ganadas, claramente. No tiene definiciones antes del límite. Le ganó a Lucía de Los Ángeles Ruiz. Posteriormente, después, a Victoria Liliana Benavides. A María Luis Echenique. Y en la última presentación, por puntos, le ganó a Lucrecia Belén Arrieta. La primera vez a 10. Otra incógnita en la pelea. Para ambas. Ahí llegó bien con la izquierda López. Cuando impone la técnica puede. Aunque siempre tiene un vuelto Ferrari. 1-2 de López. Hallando buenos impactos. Se planta tensión que también cruzó. La Duracán que quizá con menos técnica de todas formas se la rebusca para conectar. Pero queda demostrado que el entrenamiento es clave. Se vacía. Literalmente Ferrari se expresa a fondo. Sale bien parada López del cruce. Quería con la izquierda Ferrari. Aunque de rato se serena y muestra la superioridad. La invicta. 10 segundos. A ver quién mete la última. Llegó con el jab. Ferrari. Que tocó y se fue. Enela Chique López. Con guardia caída. Peleando con confianza. Suena la campana. Pasó. Una vuelta más. Viva el ánimo de Ferrari. Luciano. Cuarto round. Se va a tirar López. Atención contra él metió a la derecha. Ferrari. Es la mano. Si gana será con esa seguramente. Arremete Ferrari. Le embarra la pelea López. No está acostumbrada quizá por su gran pasado amateur. A estas peleas poco técnicas. Más bien que sean en el barro antes que en la pulcritud. Llegó bien recién López con la derecha. Es una pelea para aprender. Porque va a encontrar más de esto que de otra cosa. Hay sangre en las fosas masaves de López. Sí. Veremos después si fue por una mano o algún choque allí de cabeza. Inperceptible. Metió buena derecha López. Que ya tiene otro imponderable que es esa sangre en la nariz. Por eso decimos una noche para aprender. Conectado a la avispa. Iniciaba la maniobra con el ascendente. Se planta Ferrari. Pero llega mejor López. Atención que cruyó la mano arriba Ferrari. Otra vez pellizcando el mentón de López. En los cruces Ferrari tiene una buena carta. Una buena posibilidad. En la búsqueda López. Está empezando a atravesar las primeras tormentas. Por lo menos mentales de la pelea. Ahí llegó bien con el jab. Muy buen jab. Para colocar su estilo. Necesita enojarse. López salir. Esa espera. Y Ferrari, siendo técnicamente muy inferior y sin tanto pergamino, ha hecho bien pareja la pelea. Quiere López. Retrocede Ferrari. Diez segundos. Se va la vuelta. A ver quién mete la última. Arrimete López. Cruza la derecha. Quiere Ferrari. Busca la avispa. Cuando suena la campana. Ser competitiva de punta a punta en la pelea. Quinta vuelta. Quinto round. Es una eliminatoria del título argentino de la categoría mini Mosca. Sin embargo, ninguna está rankeada en la división. López está en el tercer puesto del ranking Mosca. De la FAV. Levantá la cabeza. Uno, dos. Llegó bien López. Cuando impone esa combinación, queda en evidencia Ferrari que recibe otra vez la derecha. Atención que se planta. Y mete cruzado Ferrari. ¡Ostra! Mano más cruzada. Esa es la carta para volver a meterse en pelea. Llegó otra vez Ferrari. Sale con el ascendente López. Arritmete la Duracán. Cuidado, cuidado, cuidado con la cabeza. Es el típico duelo de estilos. La estilista contra la trabajadora fuerte. En este caso. Cuenta con su mano de poder. Si bien nunca ha ganado antes del límite Ferrari. Cruzaba la mano allí López. Se reposiciona Ferrari. ¡Otra buena mano arriba de la Vispá! Está hallando justeza. Y continuidad. Después vamos a repasar el ranking mini Mosca Silvana. Es bien picante en la Argentina. Con Jessica Bopp en el puesto uno. Para empezar. Está vacante. Filtraba la derecha López. Cruzaba la izquierda. Empuja con el hombro de la Vispá. Está creciendo de a poco en el asalto. Si bien recibió alguna que otra derecha. Es piqueteando, tomándose su tiempo Ferrari. Se va el round. Otra vez buena. Derecha arriba de López. Allí quiere cruzarse Ferrari. Ese es el terreno que le conviene. De todas formas salió mejor parada la Invicta. Cuando suena la campana. Sexto round. Escucho Silvana. De arriba hacia abajo. Bob, Poundstar, Evelyn Bermúdez, Tamara De Marco, Andrea Sánchez, Romina Sosa, Oriana Sánchez y Camila Vaca. Ese es el ranking mini Mosca de la Federación Argentina de Box. Nutrido de grandes boxeadoras. Sí, varias campeones del mundo. Como Evelyn Bermúdez, de Marco. La princesita perdió el título, pero supo estar en la cima. También de Marco. Ni hablar Bob. Y va a usar que es la actual campeona sudamericana. Bob que está en los Estados Unidos. Acompañando a Silva. Nos preguntábamos a quién podría enfrentar en este caso López si es que gana. O claro, Ferrari que mete a la derecha. No me descarten, dice la de Huracán. Quiere achicar la avispa. Conecta a la izquierda, pero sucia la pelea. Le falta un impacto bien nítido. Retrocediendo Ferrari. Se la juega, llega con el cross. Va a buscar esa mano Ferrari, una y otra vez. Sí, es esa la mano. Bueno, está sacando buen provecho de la izquierda caída de López. Que ahí conecta ya. 26 años, 27. López y Ferrari respectivamente. Saliendo del fuego Ferrari. Esperando el momento para cruzarse a fondo. La persigue López, no logra cerrar el ring. Fíjense como siempre tiene salida hacia la izquierda. Ferrari. Se va a la vuelta. Pega en el aire López. Cuando suena la campana. Séptimo. De 10. Queda, queda, queda. Está todo por decirse. Atención que va otra vez con la cabeza. Peligrosamente, Ferrari. Cabeza. Lo advierte bien Maradona. Caciendo la cabeza, Ferrari. Fox. No lo hace de mala intencionada. Sin embargo, la escasez de técnica, tal vez. La lleva a eso. Atención que me dio otra vez. Linda, derecha arriba. Ferrari. Dijimos que si gana será con ese impacto, con ese envío. Toca y se mueve. Entiende la pelea de Ferrari. Porque ha demostrado López, más allá de su buena línea, que no es la mejor cortando el ring, Silvana. No, pero por el momento ahora Ferrari necesita más que tocar e irse. Porque está creciendo López en ataque. Quiere con 1-2. No llega López. Ahí sí conecta a la derecha. Intenta salir Ferrari. No es de elaborar, ya dijimos. Es de pasar de 0 a 100 y que la mano haga el resto. No necesita construir la maniobra, como hace López. Fíjese cómo ahí llegó bien. Otra vez. Con la derecha en pleno mentón de López. Ya es momento de tomar nota. Porque ha entrado muy seguido ese envío de Ferrari. No ha levantado la izquierda a tiempo López. Y son los primeros que llamó la atención del profesionalismo. Uno, dos, tres. Sí, muchos quedan en los guantes. Sí. Ahí llegó con la derecha López. Cuando estamos entrando los últimos 10 segundos de una vuelta. Cuidado, bien pareja. Queremos qué dice Silvana. Asechando López. Saliendo Ferrari. Conectando las dos. Llegando con la derecha. La Vipa. No siempre sucede en el boxeo femenino. Luciano. Octavo round. Sale con la derecha a fondo abajo. Ferrari. Anticipando con la izquierda López. El negocio de los cruces. La ficha puede ir para cualquiera. Sí, este ritmo lo tiene que mantener López. Sí. Es la rival de mayor compromiso que ha tenido también. Por eso se descubre con la necesidad de acelerar. Y otra vez con sangre, rápido. No la han podido contener en la esquina, Silvana. Ahí toca el chap de López en el rostro de Ferrari. Tiene clase, tiene calidad. Sin embargo, esto también expone que el amateurismo y el profesionalismo son dos cosas completamente distintas. Filtrando a la izquierda López. Allí tiene que trabajar López, pero no. El mejor asalto de López para mí. No solamente en la búsqueda. Ha hecho poco Ferrari en la vuelta también. Digo esto del amateurismo y el profesionalismo porque a veces es más difícil pelear con rivales desordenadas. Muchos campeones nos han dicho esto. 10 segundos buena derecha arriba de López para intentar asegurar la vuelta. Ya se va con la remetida, con el 1-2, con la derecha arriba de la avispa, campana. Luciano, vuelta número 9. Penúltimo round. Sale con la izquierda López. 1-2, esperando el momento Ferrari. Mientras sigue trabajando López. La pelea, creo, después nos contará seguramente López, pero le ha costado más de lo esperado. Esa impresión queda. Quería soltar la derecha boleada Ferrari. No llegaba bien. Más allá del desarrollo, creo que la sorprendió muchísimo haber recibido esa gran derecha en el primer asalto. La quiere jugar ahora Ferrari. Fue para adelante, metió. El cruzado bien abierto. Anticipando el avance de López. ¡Lévate la voz, dale! Que de todas formas va. Llega bien con el job. Esa mano bien aprendida puede abrir camino. Flaquería jugar en el cruce. No llegaba bien Ferrari. De hecho, lo hizo mejor López. Que empieza a soltar combinaciones en velocidad. Intentando cambiar el ring. Ferrari. Tira, tira, tira López. Mostrando más voracidad en este tramo. Tiene que cerrar bien la pelea si quiere llevársela. Ser determinante. Suelta, suelta a la dos. Trabajen sueltas. Arremetía Ferrari. No llegaba bien. Ahora se toma su tiempo López. 10 segundos. Va la dispara. Tirando y tirando. Proponiendo el clinch. Ferrari. Cuando se va el round. A ver si mete la última. No, no, no. No hay tiempo. Último round. Todo abierto. En la tarjeta de boxeo de primera. Arremete Ferrari. A dos, a la cabeza, chicas. Estudiando la maniobra López. Atención que llegó bien con la izquierda. Anticipando Ferrari. Cierre con la derecha la avispa. Allí en la corta. Ferrari tiene una buena chance. Por eso le gritan en distancia. En distancia desde la esquina. Porque no le conviene el fuego. Allí en la corta Ferrari. Puede sorprender. Uno, dos. Buena a la derecha. De López. Que la hace cabecear a Ferrari. Esa es la combinación que mejor le sale. Sin duda. En el abanico de virtudes de López. Y no se está quitando la responsabilidad encima. Punto importante para López. En aquel mundial en que salió tercera. Perdí ante la campeona eventual. No quería cruzar la derecha. No llegaba Ferrari. Salía mejor con la izquierda. López que mete uno, dos. Ahora sí expresándose. Quizá en toda su magnitud. La invicta. Demasiado pasiva en ataque Ferrari. Esperando demasiado. Una pelea que se le va. Una vuelta que necesita. La acomoda López. Cierre con derecha. No llegaba sobre Ferrari. Que otra vez escapa del fuego. Stop. Suelta, suelta a las dos. Suelta a las dos. Las dos con su plan. Cierre. Con mayores argumentos López. Recaestada contra la soga Ferrari sacó un mal partido de la acción. Cuando se va la pelea. Se va el duelo. Arrimete Ferrari. Retro lleno de López. Mira Maradona. Porque está por sonar la campana, campana, campana. Después de 10 asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Jorge Basile. Noventa y seis puntos López. Noventa y tres puntos Ferrari. Tarjeta del señor Carlos Villegas. Noventa y tres puntos López. Noventa y seis puntos Ferrari. Tarjeta del señor Ángel Correri. Noventa y seis puntos. Noventa y tres puntos. Ganadora. Por puntos. En decisión dividida de los jueces. De Merlo, provincia de Buenos Aires. Florencia López. La Vispa. Estuvo un día complicado. Pero finalmente remontó vuelo. Y se lleva la victoria más costosa de su joven carrera. 6-0 para la promesa de Merlo. Y un curso acelerado en el profesionalismo. Que seguramente mañana valdrá su peso en oro. Ganó.